Ok, este video es dedicado a Verónica Camacho. Mamacita, estuve buscando tu comentario, pero no lo encontré. Tú me habías preguntado qué podías hacer, qué remedio de bruja yo te puedo dar para que puedas dormir por las noches. Bueno, ahí te va, para ti y para todas esas personas que tienen problemas para dormir por la noche. Necesitas hierba de tilo y necesitas hierba de pasiflora. Puedes conseguir en sí los sobrecitos de té, pero puede hacer que los tecitos no sean orgánicos, que estén modificados y pues entre más natural, mucho mejor. Así que yo te recomiendo que hagas tú, tu tecito. Consigas la hierba pura, hierba de tilo y hierba de pasiflora. Vas a trabajar tu agüita de luna con fase de luna nueva. Muy importante que trabajes el agüita con fase de luna nueva. No te vayas a equivocar y vayas a trabajar el agüita con luna llena porque entonces los efectos van a ser todo lo contrario. Lo repito, tiene que ser fase de luna nueva. Te aviso en caso de que no sepas, de que no sepas, mi gente, los rituales con luna nueva te ayudan mucho para calmar los nervios, para rituales para la ansiedad, para estar más tranquilos. Bueno, ya una vez que hayas trabajado el agüita, ahora para los que se preguntan cómo se trabaja el agua con fase de luna. Bueno, en la noche de la fase que necesitas, vas a conseguir un plato de vidrio, una bandejita de vidrio, algo de vidrio para que tú pongas agüita. Y esa agüita la vas a dejar toda la noche cargando y te aseguras de meterla antes de que salga el sol. O puedes dejar el agüita unas tres horas en caso de que no puedas estar, que no puedas cuidar, que pienses que no vas a meter el agua antes de que salga el sol. Por lo menos que dure tres horitas cargándose bajo la luna, ¿ok? Tres horitas o toda la noche. La metes antes de que salga el sol. Y ahí tienes tu agüita trabajada. Es importante que si vas a poner a trabajar el agua, le intenciones, ¿no? Si el agua va a ser para sanación o para algún tipo de ritual, que intenciones primero antes de trabajarlo. Como por ejemplo, vas a usar el agüita para poder dormir, para hacerte tu tecito para poder dormir. Haz tu decreto, pídele a tu santo, a Dios, a tu guía espiritual para que el agüita con la energía de la luna y con tu decreto personal se cargue, pero bien, bien bonita para ti, ¿ok? Bueno, ya teniendo el agua de luna, acuérdate que tienes la hierbita pasiflora y tilo y te vas a hacer un tecito. No vas a ponerte a hervir el agua porque quitas el efecto de la luna o le restas poder, así que le restas fuerza. Lo que vas a hacer es que vas a agarrar el agüita, sí la puedes calentar un poquito, pero no que hierva mucho, 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 ¿no? Puedes calentar un poquito para tomarte tu tecito cálido, calientito, pero no debe de hervir más de tres minutos ese té, ¿ok? Y es agüita, pero sí lo puedes calentar para que, porque hay veces que no nos gustan los tés helados, ¿verdad? Nos gustan calientitos y se siente más rico el efecto, así que lo puedes calentar, pero no que hierva por mucho tiempo, ¿ok? Pones a calentar el agüita y le pones, depende, ahí tanteale tú, de una a tres pizcas de tilo y de una a tres pizcas de pasiflora. Y dejas el tecito un par de horas para que el agüita absorba la esencia de las hierbas. Y te lo tomas, te puedes dar una toma, tres, siete, nueve, no te recomiendo que exceda las nueve tomas, o sea, nueve, más de nueve días. Ahora, si tú crees que alguien está provocando tu insomnio, tu ansiedad por las noches, te recomiendo que le agregues o un chorrito de agua bendita o una hojita de hierba santa. Y eso te ayuda a romper cualquier lazo energético, algún trabajo que te esté provocando el insomnio, ¿me entiendes? Bueno, y creo que eso es todo. Mi gente, tengo un videito más que subir, es una interpretación a una lectura que me mandaron y lo quiero subir, pero eso ya va a ser más tardecito porque tengo cositas que hacer. También está pendiente una tirada personal que quiero enseñarles a hacer porque también me lo han preguntado mucho. Una tirada bastante simple, bastante sencilla. Sertera te va a ayudar mucho si tú estás empezando con esto de las cartas, incluso si ya estás adentrado en el tema. Hoy les subo la interpretación de la lectura que me mandaron o por la cual me preguntaron y ya después les subo como yo les enseño a hacer ese tipo de tirada. Saluditos mi gente, cuídenseme mucho.